Soy el más rechichado del mundo Jamás voló contra un padre, porque yo andaba siempre borracho El viviendo en la calle limón, para que yo siguiera tomando Una tarde lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me quiero nada Tengo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo reago de tanta ira, lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes mi casa, mi padre, si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando en frío, y llorando por lo que le dije Mientras bien la casé protegido, sabrá Dios que cuanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba abriendo Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío En su mano le llevé dos monedas, que me traeba pa' tomar más vino Y yo reago no oí que tocara, y hasta el pobre murió en el olvido Por borracho perdido a mi hijo, a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres, que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo, por tirarme a la senda del vicio